Hermanos, hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Nuestra misión, hermanos, hermanas, nuestra misión en este subprograma es fundamentalmente promover la adoración perpetua y el egreso del Santo Cenáculo en nuestras parroquias y capillas. Es nuestra gran misión, hermanos, hermanas. Queremos, trabajamos, oramos para que en cada parroquia de República Dominicana haya adoración perpetua. Que siempre haya una presencia humana para adorar a Jesús. La Iglesia va evolucionando. Queremos lograr esto en este siglo, primera vez en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos más de 20 siglos de historia y no ha habido en un siglo, en una época donde todas las parroquias tengan adoración perpetua. Pero les repito, la Iglesia va evolucionando, comprendiendo con más profundidad los misterios. Y este siglo va a ser un siglo profundamente eucarístico. Ya lo dijo el Papa. Papa San Juan Pablo II, siglo eucarístico. La Iglesia siempre, siempre ha creído en la presencia sustancial de Jesús en la Eucarística. Siempre, siempre. Desde la última cena hasta la venida de Jesús vamos a creer en esto. En este siglo XXI crece esta conciencia eucarística, crece la conciencia de la presencia, hermanos y hermanas. La presencia en el Sagrario. La presencia de Jesús en el Sagrario. La presencia de Jesús en la hostia consagrada. El Tabernáculo. ¿Qué queremos en este siglo? Adelantando la venida de Jesús que haya adoración perpetua en todas las parroquias del mundo. Y juntamente con la oración perpetua el egreso del Cenáculo. Todos los sábados. Todos los sábados en honor a María Santísima. El egreso del Cenáculo. Los cuatro misterios. Esto, hermanos y hermanas, va a provocar una grandísima revolución espiritual. En la humanidad. El Papa San Juan Pablo II lo dijo. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Para motivar la adoración perpetua siempre hago esta reflexión. La comparto con ustedes. En cada sagrario. En cada sagrario. En cada sagrario está la presencia de María. La madre de Jesús adorando a su Hijo. Hay ángeles adorando a Jesús. Estoy diciendo lo que decía un profesor de liturgia en el seminario. En cada sagrario está María. Hay ángeles adorando. Y en cada sagrario está la creación. La creación. Bien, en un gramo de flores. La rosa. Y sobre todo está en la luz. En cada sagrario hay una luz. Una luz en cada sagrario. Diciéndonos aquí está la luz del mundo. En cada sagrario está María Santísima adorando a su Hijo. Está los ángeles. Está la creación. Pero falta la presencia humana, hermanos y hermanas. Y Jesús se queda ahí. Y está ahí. No para su Madre bendita. Que también lo contempla eternamente en el cielo. No para los ángeles. Que lo contemplan eternamente en el cielo. No para la creación. Para una rosa. Una flor. La luz. Jesús está ahí fundamentalmente, hermanos y hermanas. Para nosotros. Para los seres humanos. Y sin embargo, nosotros lo dejamos solo. No estamos presentes. Esa ausencia humana es lo que queremos, hermanos y hermanas. Que desaparezca en este siglo XXI. Y que la ausencia se torne en presencia. Que siempre haya una presencia humana. Adorando a Jesús. A las tres de la mañana. Cuatro de la tarde. Cinco de la mañana. Cinco de la tarde. Siempre una presencia humana. Siempre una presencia humana. Jesús está ahí. En el sagrado. Realmente presente. No lo dejemos solo. El primer santo capuchino. San Felipe. San Felipe. San Felipe. San Felipe de Cantalicio. Italiano. Normalmente este santo, hermanos y hermanas. Comenzaba a adorar a Jesús. A las ocho de la noche. Y amanecía. Y él decía. El rey de reyes. Nunca debe estar solo. Así que los santos intuyen esta presencia. Tienen conciencia de la presencia. Y repito. El primer santo capuchino. San Felipe de Cantalicio. Tenía esta frase. Motivadora para él y para los demás. El rey de reyes. Nunca debe estar solo. Y pasaba siempre este santo. La noche. En el sagrado. Acompañando. A Jesús. Animémonos hermanos y hermanas. Animémonos en la República Dominicana. Queremos como un acto de agradecimiento a Dios. Recuerden que aquí comenzó todo. La civilización cristiana, católica. En América comenzó aquí. La primera misa. Los primeros bautismos. El primer santuario mariano. Como un acto de agradecimiento. Queremos que en el lugar. En la isla. Donde se celebró por primera vez. El acontecimiento que salva a la humanidad. La Eucaristía. Sea también la primera isla. Con adoración perpetua. En todas sus barroquias. En todas sus barroquias. Como una acción de gracias. Al Padre. Y por eso decimos. Démonos prisas. Elevemos la historia. Pongamos pronto esta plataforma. Espiritual. El poder de la iglesia. Está en la oración. Los brazos en altos. Como Moisés. Que con los brazos en altos. Decidió el curso. De una guerra. Mientras él tenía los brazos en altos. Vencía a Josué. Cuando él bajaba los brazos. Vencía a Malek. Los brazos en altos. Hermanos. Hermanos. Para cambiar el curso de la historia. Para cambiar el curso de la humanidad. Para que la humanidad sea diferente. Cuando tengamos adoración perpetua. En todas las parroquias del mundo. Habrá paz en la humanidad. Decía este gran Papa visionario. San Juan Pablo II. Y nosotros agregamos hermanos y hermanas. Dentro de la oración perpetua. Todos los sábados. En honor a la bienaventurada María. El jerezo del cenáculo. Los cuatro misterios. Misterios gozosos. Misterios luminosos. Misterios dolorosos y gloriosos. Recuerden. La oración nunca es alienante. Es decir. No nos separa de la realidad. Al contrario. Mientras más oramos. Más encarnados. En la realidad. Estamos en el corazón. Del hombre. En el corazón de la mujer. La oración nos sumerge hermanos y hermanas. En el corazón de la historia. La oración jamás nos aleja de la gente. De los demás. De los problemas. De las vicisitudes. Al contrario. Mientras más oramos. Más sentimos con los demás. Sobre todo con los pobres. Los mendigos. Lo que sufren. Y más nos comprometemos. En las causas. Que hacen posible. Que el reino de Dios se instaure. El reino de justicia. De paz y amor. Si no tengamos miedo hermanos y hermanas. A la oración. Hoy tenemos un hermoso texto. Juan 11. 21. Así la Biblia nos ilumina. Juan 11. 21. Dijo Marta a Jesús. Señor. Si hubieras estado aquí. No habría muerto. Mi hermano. Teología profunda. Estas dos mujeres. Son grandes teólogas. Las dos hermanas. Hay mucha teología. En las palabras de Marta y María. Cuando hablan con Jesús. ¿Qué nos está diciendo esta mujer hermanos y hermanas? Esta mujer teóloga. Marta. Si hubieras estado aquí. No habría muerto mi hermano. Donde Jesús está. Hay vida. Donde Jesús está. Está el amor. Está la esperanza. Y hay un dato. Que corrobora esto que dice Marta. O una escena. Más que un dato. Es una escena. Cuando Jesús le da el paraíso. Al buen ladrón. Jesús no descuelga al ladrón. De la cruz. Jesús no impide. Que muera asfixiado. Jesús no impide. Su muerte dolorosa. Pero dice Jesús. Hoy estará conmigo en el paraíso. Y el paraíso es como la plenitud de la existencia humana. ¿Cuál enseñanza hermanos y hermanas? Que cuando un ser humano. Acepta a Jesús en su corazón. Está en el paraíso. Aunque esté en la cárcel. Aunque esté muriendo. Tenga el paraíso. Entonces hermanos y hermanas. Esto es donde Jesús. Cuando Jesús está en el corazón de un ser humano. Ese ser humano vive en el paraíso. Porque tiene a Jesús. Yo siempre recuerdo hermanos y hermanas. Cuando recién ordenado. Me tocó confesar a un joven. Enfermo de SIDA. Cuando vino el SIDA. Eso ya es SIDA. Sentencia de muerte. Entonces me tocó confesar a ese muchacho. Y una confesión bien hecha. Yo dije. No, este muchacho se va para el cielo. Como a los tres días murió. Entonces yo le dije. Señor. Bendito SIDA. Que llevó a este muchacho al paraíso. El muchacho se murió. Pero murió con Cristo en su corazón. Entonces donde está Jesús hermanos y hermanas. Hay vida. Por eso debemos. Lo que creemos en Jesús. Esforzarnos hermanos y hermanas. Por llevar a Jesús a la gente. Es el mejor regalo. Lo más. Hoy mismo le decía yo a una señora. Hermana. Lo que. Que vino a buscar unos chelitos. Le di los chelitos. Pero le decía hermana. Lo que yo más te puedo dar a ti. No es dinero. Eso pasa. Y ese dinero no te salva. Te soluciona un problema. Pero no te salva. Ese dinero no te salva. Quien te salve es Cristo. Y yo veo como que tú te estás resistiendo. Como una joven también en el barrio. Me encanta decir esto porque. Es como un poco humorístico. Una muchacha. Yo detrás de ella. Hija mía. Conviértete a Cristo. Y ella siempre frage. Que es un proceso. Es un proceso muchacha. Porque tú te vas a morir con el proceso. Un proceso. Entrégate a Jesús. No tarde tanto. La única decisión. Que no podemos posponer. Para mañana hermanos y hermanas. Es esta. Que mañana puedo yo estar. En un ataúd. Con cuatro velas. Es ahora hermanos y hermanas. Dijo Marta Jesús. Señor. Si hubieras estado aquí. No habría muerto. Mi hermano. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es la paz. Si Jesús está en tu corazón hermano. Tú vas a tener siempre paz. Como dice Pablo. Alegría permanente. Tranquilidad. Sosiego. Y el mismo Jesús te ilumina. Para que tú tomes siempre. Una decisión sabia. Cogreta e inteligente. Porque Jesús es la sabiduría de Dios. Pero donde está Jesús hermanos y hermanas. Está el Jereino. Él es el gran tesoro. A nadie. Nadie que tenga Jesús en su corazón. Va a pensar en quitarse la vida. En suicidarse. Jamás. Y es difícil que entre en depresión. No puede ser una depresión. Congénita. ¿Verdad? Pero hay depresiones que tienen como causa una situación. La muerte de un ser querido. Un colapso en el matrimonio. Un colapso financiero. Eso puede provocar una depresión. O sea, no es congénita. No es por un asunto biológico. Sino por un asunto externo. Sociológico. Existencial. Pero ninguna situación existencial, hermanos y hermanas, provoca una depresión. Quien está en Cristo. Y el ejemplo mayúsculo, hermanos y hermanas, es María Santísima. María Santísima no entró en depresión contemplando paso a paso la muerte y las humillaciones de su hijo. No entra en depresión. Y como la pone Juan, de pie, firme. De pie firme. Y no me gusta que alguno pone de pie varonilmente. ¿Qué varonilmente? De pie femenilmente. Como mujer. Como mujer. Con más fortaleza que los hombres. Entonces, hermanos y hermanas, quien está en Cristo, ninguna situación exterior, violenta, la interioridad, lo mantenemos en pie, firme, porque hemos edificado nuestra existencia sobre la roca firme que es Jesús. Luego, hermanos y hermanas, aprendamos de esta teóloga, Santa Marta, que nos dice donde está Jesús no llega la oscuridad, no llega la muerte, no llega la tiniebla, no llega la desesperación, no llega la angustia, no llega porque está Jesús. Aprendamos, repito nuevamente, de esta gran teóloga, Santa Marta, que expresa su teología en ese diálogo que tiene con Jesús. Y les invito, hermanos y hermanas, a leer tanto las palabras de Marta y María cuando se encuentran con Jesús en la resurrección de su hermano Lázaro. Dos grandes teólogas, María y su hermana Marta. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo. para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Que bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Domina Tu Vida. Hoy miércoles tenemos la nuestra reflexión comentando el Evangelio del Día. Hoy tenemos Juan del 12 capítulo 12 44 al 50 tenemos poco tiempo nos atendimos bastante en el primer segmento Juan 12 44 al 50 lea en este hermoso evangelio hermanos y hermanas en sus hogares Jesús gritó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado y el que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado que lea en los hermanos y hermanas en estos minutos que nos quedan en este versículo 45 Juan 12 45 y el que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado aquí introducimos hermanos y hermanas un concepto en el discipulado que se llama la lógica del discipulado o bien la lógica del enviado la lógica del enviado Jesús también le dijo a Felipe Felipe porque me dice muéstrame al padre quien me ve a mí ve al padre y ahora dice Jesús aquí el que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado es decir al padre y aquí hermanos y hermanas la lógica del discipulado la lógica del enviado el padre envía a su hijo Jesús quien ve a Jesús ve al padre Jesús nos envía a nosotros quien nos ve a nosotros debe ver a Jesús entonces tratemos hermanos y hermanas de vivir esta coherencia y que la lógica siga su curso su línea recta que no se desvíe cuando llegue a mí dice Jesús quien me ve a mí ve a aquel que me ha enviado quien me ve a mí ve al padre Jesús nos envía a nosotros nos envía a predicar nos envía a curar a los enfermos a expulsar a los demonios nos envía a hacer sus testigos aquí en la tierra y quien nos vea a nosotros hermanos y hermanas que vea a Jesús aquel que nos envió Pablo hermanos y hermanas lo dice muy claramente imítenme a mí como yo imito a Cristo y Pablo se cuida hermanos y hermanas y Pablo dice que no quiere ser un escándalo para los judíos ni para los griegos comportándose indebidamente sino que quiere ser un ministro verdadero de Jesús quien vea a Pablo vea a Jesús y por eso Pablo dice yo digo siempre una frase atrevida quien me vea a mí ve no perdón Pablo dice imítenme a mí como yo imito a Cristo imítenme a mí como yo imito a Cristo la lógica en Pablo sigue el curso no se desvía repito la lógica del enviado el Padre envía a Jesús quien vea a Jesús vea al Padre el Hijo Jesús nos envía a nosotros quien nos vea a nosotros que vea hermanos y hermanas a Jesús Jesús manso y humilde de corazón Jesús compasivo Jesús orante Jesús misericordioso Jesús que perdona Jesús que perdona como perdonar a la mujer adultera hija mía yo tampoco te condeno vete en paz y en lo adelante no peques más ayúdanos Jesús por la intercesión de tu madre bendita a vivir esta lógica del discipulado a vivir esta lógica del envío quien te ve a ti ve al Padre que quien nos vea a nosotros te vea a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Dios les bendiga y les guarde y les muestre su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre amén paz y bien hermanos y hermanas y hermanas Gracias por ver el video